Hello y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Si es tu primera vez pasando por aquí, yo soy Camila y hoy te traigo 5 opciones de outfits que puedes usar para tu próxima entrevista de trabajo. Si viste el video de la semana pasada donde les compartí 10 tips para conseguir trabajo más rápido, entonces ya sabes que tener tus outfits listos va a marcar la diferencia. Y si no lo has visto aún, pues entonces te lo voy a dejar por aquí para que vayas y lo veas después de ver este video. Las opciones que te traigo hoy son de outfits que van a hacer que te veas muy profesional y a la misma vez te sientas muy segura de ti misma que es lo más importante cuando vas a una entrevista de trabajo. Y para que tengas ya el look completo, en mi Instagram, que te lo voy a dejar aquí por si aún no me sigues por allá, te voy a también subir un video de cómo recrear este maquillaje y peinado para que ya estés completa. Y bueno, ya no voy a hablar más y antes de empezar, solo te pido que si te gustan este tipo de videos, te suscribas a mi canal para ver un video nuevo cada semana y también que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video nuevo. Y ahora sí, comencemos. El primer outfit es un clásico vestido negro con el que vas a quedar muy profesional y no te vas a tener que preocupar de combinar muchas piezas. Este look lo combiné con unos accesorios dorados que le van perfecto al look y le dan un toque más elegante. Y también le agregué una cartera y zapatos en los mismos tonos. Este tipo de zapato con plataforma es ideal para entrevistas donde tienes que caminar bastante. Hay outfits que al ponértelos te hacen sentir con muchísima confianza. Este para mí es uno de ellos. Esta blusa verde con estampados y el pantalón negro high waist forman un outfit moderno y chic. Combinado con una cartera negra y estiletos del mismo color, darás una muy buena primera impresión. Si te gustan los tonos más claros, este vestido en tono celeste es una muy buena opción. Al elegir un vestido, asegúrate de que el largo sea apropiado y quede más o menos a la altura de tu rodilla. Ya que este vestido ya tiene pliegues en el área del cuello, no es necesario ponerle un collar y con las perlas es más que suficiente. Le agregué una cartera y zapatos en tonos nudes que van perfecto con este estilo y color de vestido. El siguiente look es una blusa en tonos negro, blanco y gris combinado con un pantalón negro estilo tubo. Este look te dará un feel súper cómodo y fresco. Para darle un toque más profesional al look, le agregué un blazer de color negro que va perfectamente con mi pantalón. Asegúrate de que los tonos sean iguales. Y si quieres darle un look un poco más divertido al blazer, puedes jugar con él remangando las mangas o doblando las. Este look va perfecto con una cartera gris y para seguir jugando un poquito con unos zapatos blancos que resalten. Y para el último look te traigo otra combinación, esta vez de blusa con falda. Un detalle muy importante para verte más estilizada es asegurarte que las prendas no te queden ni muy entalladas ni muy sueltas. Y si lo tuyo es usar una cartera donde te entre lo básico, una cartera de sobre es ideal. Combinada con unos zapatos negros, estiletos en este caso, vas a verte más alta y refinada. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo este video, que te sirva mucho en tu próxima entrevista. Te deseo muchísima suerte. Y si hay algún otro tema del que te gustaría que hable en cuanto a entrevistas o cualquier otra cosa, solamente déjamelo saber aquí en los comentarios. Y si este video te sirve, dale un like y compártelo. Nos vemos en el próximo video. Besitos. Bye.